Noticias de selección mexicana, pues mañana, como le decía, el entrenador argentino Diego Coca hará su debut a cargo del Combinado Nacional cuando se mira ante Surinam, luego de la salida de Gerardo El Tata Martino, tras ser eliminado, recordemos, en la fase de grupos en el Mundial de Catar, algo que no sucedía desde Argentina 78. Ahora México tiene su fe puesta en este entrenador argentino que quedó bicampeón con los rojinegros del Atlas y ahora espera replicar sus éxitos con el Combinado Nacional y, claro, comenzar de la mejor manera el proceso de cara al Mundial que se jugará en México en el dos mil veintiséis, al igual que en Estados Unidos y Canadá. Enrique Martínez nos tiene todos los detalles del duelo del día de mañana. ¿Cómo estás, Minelli? Un placer saludarte aquí en Paramaribo, Surinam, donde la selección mexicana el día de mañana tendrá el debut de Diego Coca en el banquillo. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo el estratega nacional en conferencia de prensa con respecto a su debut aquí con el conjunto mexicano. Acá no hay selección A o B o C o nada. Acá es la selección de fútbol de México. Esto es por rendimiento. Tiene que haber mucha competencia interna y necesitamos que cada uno de los jugadores estén a su máximo nivel. Estamos empezando. Vamos a exigirlo, vamos a pedirlo y vamos a seguir convocando jugadores que veamos que hacen su máximo esfuerzo y los que no tendrán que tener claro que no les va a alcanzar para la selección. Hay las palabras del argentino y bueno, también por otra parte estuvo en la conferencia de prensa Santiago Jiménez, el delantero del Feyenoord que hoy vive un gran momento y que incluso nos confesó dentro de la conferencia de prensa que le dolió mucho el no haber estado en la pasada Copa del Mundo. Pero vamos a escuchar lo que habla con respecto a cómo vivió todo este trago amargo de no haber quedado en la lista final de Qatar 2022. Sí, la verdad, obviamente somos seres humanos, tenemos sentimientos y si bien puedo decir que me dolió un poco la decisión, el no poder ir, también te puedo decir que Dios me dio el perfecto entendimiento para saber que todo está en manos de él. Ahora me estoy preparando porque también sé que tengo que aportar mucho de mí para poder estar en el siguiente, bueno, en este proceso y en el siguiente mundial. Ahí las palabras, Mine, de este delantero que hoy tiene 20 goles en lo que va de la temporada, contando los que ha hecho con el Feyenoord y también los que hizo al inicio de la temporada como año futbolístico con Cruz Azul. Se perfila a Mine como el delantero titular el día de mañana, seguramente lo veremos acompañado de Uriel Antuna y de Diego Lainez, esa podría ser la delantera el día de mañana frente a la selección de Surinam, que dicho sea de paso, tiene muchísimos futbolistas jugando en el viejo continente. Quien crea que va a ser una selección fácil para el conjunto mexicano se equivoca por la calidad y cantidad de futbolistas que tienen en el viejo continente, Mine. Aún Keni.